Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 14 de julio, son las 5 y cuarto y a estas horas, pues como durante prácticamente todo el día, tenemos a las bolsas europeas a la baja, lejos de mínimos del día, pero también lejos de los máximos, aunque más cerca de los máximos que de los mínimos. Tenemos al euro subiendo con fuerza, más 0,47% y rozando la cota psicológica de los 1,14. Tenemos a los bonos subiendo también con fuerza, no tienen nada claro los bonos en el panorama de las bolsas, el boom sube 58 puntos y también los bonos americanos están subiendo con ganas y otra vez atacando esa grandísima resistencia que tiene el futuro de bonos americanos a 10 años, parece hasta una especie ahí de hombro cabeza o hombro invertido, no sé muy bien lo que es eso, pero ojo con esa resistencia. El petróleo sube 0,60 y el oro está plano a pesar de que durante la sesión ha llegado a bajar bastante, pero finalmente pues se ha dado la vuelta y está al alza. En Estados Unidos hay una volatilidad endiablada, el Nasdaq que es el causante de todo este estropicio se está moviendo de una manera enloquecida, es una locura. Si ponemos el gráfico de 5 minutos verán que es imposible seguir esto desde que ha abierto la sesión regular a las 3 y media de la tarde, miren la de bandazos que ha dado, bandazos enormes, es que cada bandazo son 200 puntos y luego ha bajado de 10.600 a 10.360, desde ahí ha vuelto a subir a 10.575 y ahora no se sabe muy bien pues hacia dónde va a ir, como vemos está muy muy volátil. Todo lo que está pasando viene por el Nasdaq, hasta que no se decida si va a seguir corrigiendo o si se va a dar la vuelta de manera espectacular como ha hecho tantas veces, ahora mismo cualquiera sabe, desde luego muy fea la vela de ayer, hasta que no se decida no podemos tener muy clara la dirección de las bolsas. Esto es un reventón de sobrecompra que tuvo ayer el Nasdaq, había llegado demasiado lejos, era ya muy surrealista, sobre todo las cotizaciones de algunos valores, como por ejemplo la de Tesla, no puede ser que este valor valga más que todos los bancos, que todos los fabricantes de coches juntos y al final pues ayer hubo un montón de gente que se abrió corto por ahí arriba por 1.800 y un montón también de tomas de beneficios con casi 500.000 Robinhood metidos ahí. Hoy vuelve a subir otra vez, 1.68, pero es que ha llegado a subir el 7% durante la sesión porque dicen que había rumores de que iba a abrir otra fábrica en China, luego decían que, decían no, es que ha pasado, hay un broker que le ha subido el valor objetivo a 2.300, yo no sé, me he leído la ficha, hombre, cada uno pone sus razones y hay que respetarlas todas con el máximo respeto, pero en este caso las respetamos, pero discrepamos completamente, este valor no puede valer esa cifra, tal y como están las cosas ahora con los beneficios que tiene, es que a esa valoración que le han dado, yo no sé si se mete en un PER de más de 250 o algo así, y este valor tiene mucho que demostrar aún, hoy le han prohibido la publicidad en Alemania a un tribunal de Múnich, por ejemplo, por publicidad engañosa, porque la publicidad ponía que su coche se puede conducir solo. Todo esto, como decía, que rodea al Nasdaq, es un poco la clave, le ha reventado la sobrecompra, pero aún no sabemos si va a iniciar una corrección seria o si todo esto va a ser lo de siempre, como decía al principio, es que es imposible saberlo. Ayer hice una cosa que no es normal, y es que tras tocar máximos históricos, bajó un 4% desde la zona de máximos del día, y solo una vez en los últimos 21 años ha hecho eso. Lo hizo el 24 de enero del 2000, es decir, justo cuando se estaba empezando a pinchar la anterior burbuja tecnológica. Desde entonces no había hecho un movimiento así de, insisto, tocar máximos históricos, darse la vuelta durante la misma sesión y bajar un 4%. Hay que tener en cuenta que ahora se está recuperando otra vez, otro bandazo más de los muchos que ha dado, es una locura, pero ha llegado a tocar un mínimo en 10.358. Eso es casi, no, casi no, exactamente 800 puntos de caída respecto al máximo que tocó ayer, que si no me equivoco de cabeza fue 11.058 o algo así. Ahí lo tenemos, pues no me ha fallado la cabeza, por ahí estuvo la cosa. Entonces estamos hablando de 800 puntos de caída, pues que es un 7 y pico por ciento. A la altura del mínimo del día caía un 7 y pico por ciento respecto al máximo que tocó ayer, que no es una cuestión menor. Ya nos tenemos que fijar en el gráfico, miren esta directriz, que está clarísima, lleva 3 puntos de apoyo y en las proximidades de esta directriz, que están 10.340, 10.000, un poquito más, 10.300 aproximadamente, en sus inmediaciones se ha parado. Vamos a considerar ese nivel como soporte clave, además ahí hay un pico bastante importante y vamos a considerar que si volviera a atacar, lo normal es que si perdiera esta directriz, pues intentaría aproximarse a esta gran zona de soportes, 9.700 o 9.750 o algo así. Por supuesto, insisto, llevamos tanto tiempo viendo locuras en el Nasdaq que no podemos descartar, que se limite a darse la vuelta y a romper máximos históricos y como si te he visto no me acuerdo y volvemos a las mismas, no sabemos. Los demás índices pues están un poco bailando al ritmo que toca el Nasdaq, abajo y arriba, y arriba y abajo, teniendo en cuenta que el SP500 a su vez está muy distorsionado por los mismos valores que están distorsionando al Nasdaq, sobre todo al Nasdaq Composite, más que al Nasdaq 100, sobre todo al Nasdaq Composite. Si ponemos el gráfico, como hemos hecho en muchos momentos de la semana pasada, el SP500 de igual ponderación, es que vemos que es otro mundo, es como si fuera otro gráfico, como si fuera otro producto. Allí recuerden que el gráfico normal del SP500, esto no está en tiempo real, esto como es virtual lo dan solo al cierre. Ayer, si recuerdan, el SP500 estaba aquí, aquí, por aquí arriba. Y miren dónde está el SP500 de igual ponderación. ¿Dónde está la diferencia? Pues en los seis FANG famosos. Ahí está. Hemos puesto en la portada un estudio bastante interesante en el que se ve que el SP6 y el SP494 llevan rumbos totalmente diferentes y desde el año 2015 el SP500 ha subido un anualizado del 8 y pico por ciento desde el año 2015. O sea, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son muchos años ya. Y sin embargo, el SP494, si le quitamos los seis valores de marras, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft y no sé cuál me dejo ahora mismo, los seis típicos, solo han subido la mitad, 4 y pico por ciento. Eso es muchísimo dinero. De un 4 y muy poquito por ciento anualizado a un 8 por ciento anualizado, pues la diferencia es abismal. Y así llevamos seis años. Entonces, no es una distorsión precisamente menor y en los últimos tiempos, pues se ha acelerado de una manera muy exagerada, como insisto, lo vemos aquí a simple vista en este gráfico. El gráfico normal, ayer tonteaba con estos máximos y el gráfico de igual ponderación, donde se elimina esa distorsión, pues está bajista, pero bajista de narices, porque desde donde está ahora a estos máximos, hay un 10 por ciento de caída en estos momentos. Esta es la bolsa que hay. No se confundan. El mercado no es tonto. El mercado sí se está preocupando por el virus, sin pánico, pero con respeto de lo que está pasando, que no está muy claro por dónde vamos. El mercado no se cree tanto la V últimamente. Lo que pasa es que estamos mirando unos índices, como son el S&P 500 y el Nasdaq, pues que no están reflejando exactamente la realidad. Hoy, además, va un poco por libre, aparte de las pequeñas compañías que están subiendo 0,50, también está influyendo en toda esta volatilidad, en este caso empujando hacia arriba el Dow Jones. Si miramos el Dow Jones, vemos que las petroleras se están tirando mucho hacia arriba, como podemos ver. Y también JP Morgan, que ha dado buenos resultados, ahora está un poco más abajo, está en más 0,57, pero ha llegado a subir bastante, porque sus resultados, junto con los de City, pues han sido bastante buenos, al menos, a ver, buenos no, han sido mejor de lo esperado, que no es lo mismo. Una cosa es ser buenos, y otra cosa es ser mejor de lo esperado, o menos malos de lo que se esperaba. Y, sin embargo, Wells Fargo, que no es miembro del Dow Jones, pues tampoco City, pues está cayendo en toda la sesión, porque lo que ha dado son malos resultados. Este banco ya saben que tiene bastantes problemas. Así que se da por iniciada la temporada de resultados, y de momento, pues no tenemos la cosa muy clara. Dos bien, uno mal, vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Será muy importante ver cómo puede quedar esto. Evidentemente, ha aclarado que aquí lo que está moviendo el mercado, pues es el lío de la tecnología. Miren, por ejemplo, en Europa, qué raro es ver esto, ¿no? Y el que más baja hoy, el sectorial que más baja hoy, es el sector tecnológico, con una caída del 2,63% en Europa, cuando normalmente es al revés, es el que más tira siempre. Bueno, pues desde el principio, como vamos de reventón de sobrecompra del Nasdaq, pues está pasando esto. Perdone lo pesado que soy, es imprevisible lo que pueda pasar. Aún no se ha perdido ningún soporte, ni ninguna zona importante, como para estar seguros de que el Nasdaq ha iniciado una corrección seria o algo más, ni muchísimo menos. No sabemos. Esto lo ha hecho muchas otras veces. Sí que es cierto lo que decía antes, que esa configuración de pauta, de bajar un 4% desde máximos, es muy negativa, y también la vela que dejó ayer en velas normales, no en velas Ikenazi, pues muy buena pinta, no tenía. También ha pesado negativamente durante toda la sesión, y ayer pesó también, pues el hecho de que el SP500 haya llegado a zona de resistencias. Aquí estaba el pico, aquí, bueno, ya lo comentamos ayer, que ahí había mucha resistencia, de ahí hasta el 2350, y recuerden que estos niveles de aquí, pues son niveles sobre los que Harner de Bank of America, que ahora mismo es el analista más seguido, porque es el que más está acertando en estos vaivenes que estamos viendo, dijo que eso era zona de venta, o sea, no zona de resistencias, dijo literalmente esto es zona de venta, y ha vuelto a acertar, porque se volvió a acercar al 3250, de hecho le faltó poco, 20 puntos o así, y desde ahí ha llegado a tocar el 3.119 en la sesión de hoy, más de ciento y pico puntos, perdón, ciento y pico figuras a la baja por parte del S&P 500. Más asuntos, mientras esperamos que el Nasdaq se decide hacia dónde va, pues tenemos que tener en cuenta que en Europa hemos tenido datos macro no tan buenos, y que siguen sin mostrar ninguna vuelta nube, ni por asomo, con el ZEW peor de lo esperado, con la producción industrial peor de lo esperado, y con Merkel dejando caer y otros políticos, pero Merkel es la política por más destacada que lo ha dicho, diciendo que el acuerdo para el fondo de reconstrucción no es precisamente fácil, y eso es muy importante para Europa, y eso es un factor tremendamente desfavorable con el que vamos a tener que seguir conviviendo. Esta semana es la cumbre de líderes europeos, pero de momento no tiene ninguna buena pinta. Los países del norte lo que quieren es rescate clásico con troika, con hombres de negro y con reformas muy fuertes, a la vieja usanza, dicho de alguna manera. Los otros quieren todo lo contrario, ya veremos si consiguen ponerse de acuerdo unos y otros. Además también hay una subida de las tensiones entre Estados Unidos y China, ahora se están peleando por el mar del sur de China, una serie de cuestiones geopolíticas un poco largas de contar, pero ahí están los dos amagando, ninguno se atreve a montar ningún numerito, no les interesa, los Estados Unidos por motivos electorales, claramente, y a China porque está bien así como está, pero no tiene muy buena pinta el asunto. Otro dato macro que nos ha llamado mucho la atención es el comentario que ha hecho la oficina presupuestaria de Reino Unido, que ha dicho que ellos creen que este fin de año, el Producto Interior Bruto del Reino Unido, va a bajar, o va a tener la mayor bajada desde hace 300 años. O sea, ni vuelta nube, ni historias, no hay nada de eso, y eso lo tenemos que asumir, y el mercado es algo que sí ha descontado en parte. También en la encuesta de gestores, de grandes gestores de fondos, de Bank of America, Merrill Lynch, que se hace una vez al mes, antes la CIA Merrill Lynch, ahora como está en fusionar, pues sale conjunta, bueno, pues solo el 14% de los gestores de fondos han reconocido que esperan una vuelta en V, solo el 14%. Realmente, entre manos fuertes, prácticamente nadie tiene tantas esperanzas, y más después de ver, pues el lío que se está montando con el virus, que una vez más, un día más, pues ha vuelto a ser protagonista, con todas esas discusiones, que si suben, que si bajan los casos, la realidad es, que da la sensación que muchos estados de Estados Unidos, pues han perdido un poco el control de la situación, y se les ha ido de las manos los casos. El mercado dice, la crónica de Reuters, lo decía esto, dicen que especialmente se fija, en lo que pasa en California, porque como la tecnología está muy establecida físicamente, hay muchas empresas tecnológicas físicamente allí en California, el que hubiera cierre de la economía allí, les perjudicaría más, y parece que el Nasdaq tiene más sensibilidad a cuando los datos de ese tipo salen malos en California. Y poco más, tienen todas las claves, una jornada que se reduce, pues a un mercado que sigue debatiéndose en el eterno debate, entre las ayudas, las recuperaciones económicas, los medicamentos milagro, hace un rato ha aparecido Moderna, no se crean, cuando estaba el mercado bastante torcido, apareció Moderna, que sí que va a hacer la prueba fase 3 a partir del 27 de julio, ayer dijeron que la iban a retrasar, ayer por la noche Trump se soltó la machada de decir que iban a tener la vacuna disponible a finales del verano, desde luego que parece mentira, cómo se ha politizado este asunto y cómo se está jugando con las esperanzas de las personas en un tema tan serio y que tanto nos afecta a todos los habitantes del planeta como es este virus. Ya la Organización Mundial de la Salud ayer advirtió sobre estas hipótesis tan excesivamente optimistas y dijeron que no eran realistas. Pero bueno, está muy politizado el tema y se usa para intentar calmar a los mercados. Así pues, que como decíamos, sigue esa lucha entre los que creen que podemos recuperarnos más o menos decentemente, las ayudas, toda la historia. Por otro lado, nos frena el tema del virus y en medio de esta lucha entre alcistas y bajistas que no estaba tan claro quién podía ganar, al menos en lo que respecta a los que no son el Nasdaq y que no son esos cinco o seis valores, pues ha aparecido este problema con la sobrecompra del Nasdaq que le han soplado un zurriegazo de mucha consideración. Así que vamos a ver este factor cómo se resuelve porque los otros dos seguramente van a seguir igual. No tiene pinta que el tema del rebrote del virus se vaya a solucionar. Más bien tiene pinta de que vamos a tener noticias enredantes del virus en los próximos meses. Es que dijeron que con el calor iba a desaparecer. Estamos a mediados de julio, hace mucho calor. Y aquí no desaparece absolutamente nada de nada de nada. Lo dicho, mercado bastante difícil y todos a la espera de ver qué hace el Nasdaq. Ya veremos cómo termina hoy. Es imprevisible. Puede terminar bajando el 2% o subiendo el 3%. Hace ya mucho tiempo que el Nasdaq dejó de moverse por criterios lógicos y racionales y desde luego no va a cambiar precisamente en la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.